Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Alabare, 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 alabare Alabare, alabare a mi Señor Alabare, 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 alabare a mi Señor Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¿Y si alguien te pregunta cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y si alguien te pregunta cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Amén Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres Tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre Libre, Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Rotas Fueron las cadenas Estaban andando Estaban andando mi corazón Estaban andando Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva el Rey Que viva el Cristo Que viva el Rey Que viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva el Cristo Que viva el Rey Viva la esperanza 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 No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios